Que tengo que sentir Cuando sé que está mal Dejarnos llevar Y nadie gana aquí Noche no pasan las horas Y sabes que es mi vida Y te acalora Y le tienes miedo a la oscuridad Yo voy corriendo pa' allá Noche no pasan las horas Noche no pasan las horas Noche no pasan las horas